La parca que en sus barbas me quitaron, sin darle la menor explicación, temblaba cuando allí lo provocaron, de un modo que inspiraba compasión. ¿Se acuerdan? Fue en la calle de corriente, la gente se empezaba a abandonar, y el pobre se sangraba con los dientes, los ladros sin saber qué contestar. Cobarde, todo el mundo le gritaba, cobarde, no es capaz de reaccionar, y el mismo cuando solo se quedaba, cobarde, repetía hasta llorar. Los años desde entonces transcurridos, no borran la impresión que le causó, y sigue dando vueltas en su ruido, a ti lo que se burla y escurrió. Cobarde, todo el mundo le gritaba, cobarde, no es capaz de reaccionar, por eso es que cada vez que se emborda, revive la unigante situación, y no me la adherirá a todas las casas, que sigue siendo siempre que sigue frío. Cobarde, todo el mundo le gritaba, cobarde, no es capaz de reaccionar, y el mismo cuando solo se quedaba, cobarde, repetía hasta llorar. ¡Suscríbete al canal! Gracias.